Hola, soy Gustavo Adolfo Ortiz, licenciado en Ciencias Sociales, trabajo como docente en el Colegio Hispanoamericano, además con la institución universitaria Antonio José Camacho. Les quiero contar un poco de mi experiencia porque decidí hacer la maestría en Educación Medidas por las TIC porque sé de la importancia que hoy necesitamos nosotros los docentes para tener nuevas estrategias pedagógicas, didácticas, todo mediadas por las TIC. Decidí la universidad ICESI porque definitivamente vi que era una universidad porque es una universidad que da garantías del proceso educativo, del proceso de aprendizaje y la verdad no me equivoqué. Docentes de mucha calidad, acompañados de una plataforma y una universidad que brinda todas las oportunidades para uno aprender. La verdad no era de los gomosos, no era de las personas que manejaban mucho de esto, pero después de dos años de este proceso de maestría puedo decirles que fue muy interesante el estudio que hice aquí. Todo el aprendizaje y todo lo que puedo llegar a transformar en el aula, en los diferentes colegios o universidades. Gracias a la Universidad ICESI entonces he conseguido unos nuevos aprendizajes, unas nuevas estrategias pedagógicas que seguro me van a garantizar ser un mejor docente.